Vale amigos, espero que hayáis cumplido porque esto lo estoy grabando literalmente el día después de haber editado el vídeo del unboxing de Aliexpress. Tengo la tabla en la mano, ¿vale? Y tengo los ejes de Aliexpress, bueno, uno de ellos, los gordetes. Los montaremos más adelante en el vídeo con una tabla que hagamos con los materiales esos locos que teníamos. Pero primero quiero montar la tabla rosa con los ejes finitos, ¿vale? Y unas ruedas azules y blancas que no uso, pero bueno, tengo para aquí guardadas y creo que el azul y el blanco con el rosa puede quedar bastante guapo y bastante clean. Directamente es que vamos ya a montar el finger porque si no esto va a ser una locura y va a durar el vídeo como dos horas. Así que empecemos montando el primer fingerboard. Vamos a ello. Vale, por suerte tenía un clear tape y bueno, ya tengo la tabla montada. La verdad es que está guapa, bro. Mirad qué tocha, tío. Yo creo que está bien, ¿no? Así blanco, azul, clear tape que tenía por aquí, la bomba, tío. Yo creo que bien, mirad qué forma, bro. Está guapa, ¿eh? Está bastante guapa. Y lo bueno es que luego lo veremos de qué color es en la oscuridad. Aquí se irá cargando poco a poco y veremos a ver qué color tiene. Vamos a hacer algún test flip o algo de eso, ¿no? Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Hostia, bro! Parece literalmente el fingerboard de la Barbie. ¡Está guapísimo! Está muy guapo, bro. No pesa nada, ¿eh? Como me lo parece a mí, igual. Los ejes quedan muy clean, ¿eh? Es que literalmente, así casi, no puedo testear cómo son los ejes porque es que la tabla es una realidad. ¡Hostia, qué guapo! Pintan bien, ¿eh? Los ejes, pero quedan como muy cuadraditos, tío. No sé, está guay, está guay. Literal el fingerboard de la Barbie, ¿eh? Así te lo digo. El tres flip sale solísimo, ¿eh? ¡Qué locura! Vamos a empezar a hacer trucos. ¡Vamos! 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 Vale amigos, tenemos la máquina con la broca puesta Y la verdad es que he intentado probar algo De sujetarlo a alguna mesa y se me ha hecho imposible O sea, yo tengo que encontrar como una especie de mesa de trabajo Para donde ponerlo porque literalmente lo enciendo Y bro, no sé, tiene unos cojones la máquina esta de la Virgen, ¿vale? O sea, es una barbaridad, es que es una locura, bro, no os lo podéis ni imaginar Entonces hay un problema, ¿vale? Y el problema es que lo tengo que hacer a mano O sea, es decir, he cogido como shaper esta tabla, ¿vale? Me parecía que estaba guapa La he pegado con pegamento de este caliente Que esto hace así y se quita, literal, bro, no le va a pasar nada a la tabla Pero bueno, a lo que vamos Tengo esto como shaper Y esto que lo hago así con la mano Como, bro, yo no sé, no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, la cosa es que tengo que sujetar la máquina con esto Y hacer como, apretarlo a puta mala raza Esto para que literalmente no me reviente la mano Esperemos que acabemos con los 10 dedos de la mano Vamos a ello Este lo revienta, bro, literal, ¿eh? Esto va un miedo de la Virgen Es que esto tiene que estar... Mucho miedo, bro Pero mucho miedo, ¿eh? O sea, es que literal se te lleva la mano, bro Se te lleva la mano, literal, bro Se me ha ido totalmente... Nah, esto es una mierda, bro Lo tengo que anclar como sea, tío Se me ha ido, bro Vaya mierda, tío Tengo que hacerlo como siempre, chicos Pff, he comido un cacho de tabla, ¿eh? Vaya mierda, bro He cargado una tabla, bro Vamos a hacerlo como siempre y ya está La verdad, amigos, es que daba bastante miedo Así que he terminado de hacerlo a la vieja usanza Ya casi la tengo terminada A ver, bueno A simple vista se ve que está bastante guapa, bro A ver si le puedo... Si podemos enfocar un poquito Mira qué guapa, bro Vaya locura de tabla Vamos a terminar de lijarla Y rematarla bien Y empezamos a patinarla ya Vamos a ello Vale, ya está lijada De acuerdo, le vamos a dar una especie de cera O sea, no se queda como un barniz Pero resalta un poquito más el color de la madera Así se verán también un poquito más los plais Mira, por ejemplo Vamos a ponerla aquí un poquito Vale, ¿veis? Aquí se ve mejor la madera Que aquí, ¿no? Se ve un poquito más marrón y tal Lo voy a aplicar un poquito de cera Es natural realmente Y se verá un poquito mejor Aquí tampoco hay que pasarse, ¿sabes? Que tampoco la iba a barnizarse Vaya locura de tabla, bro Qué guapo, bro Ahí se resalta un poquito más la madera Sin más, el color de la madera Y esto actúa también como protector Mira qué guapo Bro, 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 bro Vamos a poner ya los ejes Ruedas Y a patinarla ¡Gracias! 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 Bro, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, hermano Vaya locurón de tabla, bro Broder Está chetadísima, bro Hostia, es muy raro Bueno, que igual me tengo que acostumbrar ¿Vale? A ver, os quiero decir la verdad Sinceramente ¡Uf! Vale Vale, igual me tengo que acostumbrar, ¿eh? También la tabla es 33,4 Uf Es que no sé si los ejes son demasiado Tochos Para tan pequeña tabla, ¿eh? No lo sé Yo creo que es acostumbrarme, ¿eh? Me recuerdan un poco a los obsios Y los obsios no me molaban mucho, la verdad Hostia Hostia, no lo sé, ¿eh? No sé qué deciros, tío No lo sé A ver, la tabla va Bien Hostia, pero los ejes, bro Es que no lo sé, ¿eh? O sea, no son malos, obviamente Pero Vamos a mirar a ver algún green Hostia En el green está muy guapo Hostia, en el green es una locura Vamos a empezar a hacer trucos ya Porque la verdad es que creo que en green Está más chetado, bro Muy guapa Mirad Qué locura Vamos a patinarla ya Let's go Let's go ¡Suscríbete! Pues bueno chicos, hemos podido probar estas locurillas La verdad es que los ejes que más me han gustado han sido los finos Estos de aquí Porque los anchos me recordaban un poco a los Obsius Que nunca me acabaron de convencer, la verdad Los finos, que no sé en qué ejes se basan, la verdad Y estos tampoco, no tengo ni idea Creo que unos se basan en los Kraken O sea que habrá sido un poco una copilla Pero bueno, los he cogido para probarlos Son unos ejes normales Supongo que los originales serán mejores, bastante mejores de hecho Bueno, los hemos probado Hemos podido hacer esta colaboración con Aliexpress Y ya está todo dicho Ha salido una tabla bien ¿Queréis que en un futuro la vendamos? En plan, por deciros, ponerla en la web y demás Estaría guapo ponérmelo en los comentarios Que seguramente que lo hagamos Y encima con los materiales esos guapos Que hemos podido conseguir ahí en Aliexpress Y nada más chicos Lo que os dije Esta tabla ya la había patinado Me la dio Willy Lo paga que en naranja Bueno, pues esta la he encontrado yo en rosa Y poco más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.